Y este es un éxito más, de la dinastía Juárez, de Narcobuca y los Ángeles, California. ¡Jeje! Y lo malo es... ¡Rico! ¡Rico! Y este es para DJ y Cali, en el Valle de San Fernando. ¡Samoso! ¡Y con ritmo y sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡DJ Cali! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!